Este martes por la mañana el presidente municipal de Teciutlán, Toño Vázquez, realizó un recorrido por todas y cada una de las dependencias que conforman su administración. Por citar algunas de ellas, estuvo en el departamento de Catastro, Tesorería, Recursos Humanos, Parquímetros, Registro Civil, Obras Públicas, entre otras áreas. Al término de su recorrido fue entrevistado, preguntándole de cómo había encontrado en lo general los diversos departamentos que visitó. También se le cuestionó en relación al DIP municipal y el estado de abandono en el que fue encontrado. ¿Cuánto acerca de lo que es este recorrido? ¿Cuánto analizan en el que puede estar en la operación municipal? Bueno, estamos iniciando hoy precisamente recorriendo todas las áreas, viendo cómo están en personal, viendo cómo están en equipo, viendo cómo están funcionando, conociendo a todos los trabajadores, tanto de confianza como sindicalizado. Creo que es un tema prioritario, precisamente para saber mandar, hay que conocer las áreas. Y para mí era muy importante, como saludando a la gente que viene, ver si les están atendiendo. Y creo que eso es algo muy importante que tenemos que hacer en primera instancia. Presidente, mencionar, ¿todas las áreas se encuentran en completa función en el resto de patologías? ¿La nueva administración no se encuentra funcionando? Bueno, están funcionando, digo, necesitamos equipos, necesitamos en determinado momento el que podamos terminar de ordenar las áreas. Hubo gente que tuvo que salir, gente que está llegando, pero bueno, pues todas las áreas están funcionando y como vaya pasando los días, vamos a brindar una mejor atención a todos los ciudadanos. Además, bueno, vemos que dentro de las nuevas modalidades que se presentan aquí en la Perla de la Sierra y de los nuevos equipos, cuando tienen unidades recolectoras de basura en las acueras de Palacio Municipal, comentamos un poco el aspecto. Bueno, mira, siempre que entra una administración es importante, es necesario que cuente con todo el equipo. recordemos que la administración pasada vendió vehículos necesarios e importantes para obra pública, para lo que es servicios públicos, para lo que es el relleno sanitario y que, bueno, pues tenemos nosotros que estar buscando el esquema de cómo vamos a poder brindar esos servicios. Entonces, por ello estaremos tanto en vehículos como en computadoras y dando de baja, por decir, ahorita, todo el equipo de cómputo, que es un equipo obsoleto, son equipos de bulbos. Entonces, yo creo que debemos conocer que para la operación necesitamos el equipo más avanzado. ¿En dónde es la área donde se requiere mayor renovación en cuanto a estos proyectos? Mira, yo creo que todas las áreas, siempre que llega una administración, pues llega con una mentalidad, lleva con un sistema, llega precisamente para ver que sea funcional, que sea eficiente. Ahorita, por decir, he estado yo en el área de tesorería, es un pasillo donde la gente no sabe qué área está, se estorban al pasar o al estar pagando. Entonces, pues vamos nosotros precisamente a buscar el diseño, ¿sí? Para que en determinado momento las cosas sean funcionales, sean prácticas, el ciudadano pueda recibir la atención de calidad, quienes sean los funcionarios, quienes sean los servidores públicos, no haya un pretexto alguno para que puedan entregarse al 100%. Presidente Municipal, ¿qué nos puede comentar acerca de las condiciones en que se encuentra el DIP Municipal y el CRIC? Bueno, mira, estaré próximamente haciendo una rueda de prensa precisamente para poder dar a conocer, pues, precisamente todo. Ahorita me estaré trasladando al DIP Municipal, donde ya estuve, pero pues voy a hacer un recorrido al 100% de las instalaciones, posteriormente estaré en el sistema operador del agua potable para poder conocer todas las áreas y, lógicamente, tener un diagnóstico al 100% y poder, pues, hacer algún comentario al respecto. ¿Sí le van a rehabilitar las áreas? Creo que todas las áreas tienen que ser rehabilitadas, tienen que estar funcionales, tienen que estar agradables para que los ciudadanos, pues, lógicamente reciban un inicio algo completamente diferente. En cuanto a vehículos, ¿cómo encontró usted de la administración? Bueno, vehículos, pues, conocemos los que están en el servicio de limpia, pues, sin llantas, les faltan refacciones, todo eso para que puedan funcionar y para que puedan operar. Y de los demás vehículos, pues, no te puedo decir porque no los tenemos, más que los que están en lo que es en seguridad pública, donde reconocemos que, bueno, hay cinco vehículos nuevos, algunos ya con kilómetros, como lo que es la Patriot, que estuvo utilizando el presidente interino. ¿En qué tiempo tendrán un presupuesto para saber cuánto se van a gastar para rehabilitar todo? Mira, estaremos habilitando, estaremos. Si nos esperamos a tener un diagnóstico al 100%, pues, es algo que ya necesita que se lleven acciones inmediatas para poder, en determinado momento, estar funcionando. Lo que más nos importa es estar funcionando y estaremos, lógicamente, llevando a cabo estas acciones para esta funcionalidad.